Así debe de ser. Nos hable José Alfredo Contreras Méndez, presidente municipal de Bacalar, que nos diga qué es Bacalar para él, qué significa ser presidente municipal de ese precioso destino y qué se espera en el futuro de él mismo. Agradecerle, antes que nada, muy buenas tardes don Gastón. Agradecerle estar en su programa, estar con una persona, primero de la calidad moral de usted, que usted es parte fundamental de la historia del municipio de Bacalar y personalmente a nombre del municipio, del décimo municipio que tiene Bacalar, le agradecemos todo el apoyo que nos dio, el empujón que hacía falta para que Bacalar sea municipio y de alguna manera calláramos bocas, decían si Bacalar se convierte en municipio, va a ser un municipio pobre. Atinadamente la decisión que tuvo usted de empujar, impulsar a los municipios de Tulum y el de Bacalar, hoy es prueba de que usted tenía la razón. Un municipio que está naciendo fuerte, creciendo fuerte. A mí me tocó ser alcalde en Bacalar en el 2008, 2011, donde era precisamente la presidenta Curamalia, Castilla Madrid. A mí me tocó recibir la distinción de Bacalar Pueblo Mágico, cuando era gobernador Feliz Arturo González Canto, y cuando nos peleamos porque nos hicieran 10 calles pavimentadas en la cabecera municipal. Hoy eso ha cambiado. Tenemos unas finanzas sanas, fuertes, que nos permiten ir transformando cada una de las 58 comunidades de Bacalar. Tenemos una laguna maravillosa, que precisamente usted lo acaba de decir, es una laguna, Bacalar es solo una laguna, la laguna de siete colores es solo una, que va desde Chuljá hacia Pedro Antonio de los Santos, 58 kilómetros de majestuoso azul turquesa, un azul precioso, que cambió hace 3, 4 años, que por las lluvias atípicas y el acarreo de los sedimentos de las lluvias, hicieron que cambiara el color, ¿no? Tanto pesticida, químicos que utilizan, lo de la comunidad menorita que habita en Bacalar, que tiene asentamientos grandes en Bacalar, que han devastado la selva, que es algo que estamos trabajando, y quiero agradecer el apoyo que nos brinda una gran mujer. Y lo digo con toda la excepción de la palabra, una mujer extraordinaria, la mujer, la mejor gobernante que ha tenido el estado de Quintargo, me tocó estar en diferentes etapas, en el 2008, 2011, como alcalde de Bacalar, regidor del municipio de Otompe Blanco, con Andrés Ruiz Morcillo, y me tocó estar en la décima tercera legislatura, trabajando e impulsando el desarrollo, ahí me tocó trabajar de la mano con Francisco Flota Medrano, que fue el primer presidente del Consejo Municipal, del municipio que usted nos tendió la mano, del municipio que nació fuerte de la mano con usted, don Gasón Alegre, eso se lo quiero agradecer, y tenemos varias maravillas de ahí, hay un tema que estamos cuidando, y me ha tocado cuidar de la mano con la Secretaría de Medio Ambiente del Estado, de la mano con la gobernadora Mara Lezama, es el tema ambiental, queremos que la laguna se conserve por siempre, veía que esas tonalidades de azul, que en algunos lugares han cambiado, pero que estamos haciendo acciones importantes de la mano con el gobierno del Estado, y del gobierno federal, hoy ya tenemos en la costera que estaba completamente abandonada, después de 50 años que se construyó esa costera, ya tenemos una costera que se hizo hace dos años, una costera de primer mundo, donde se tardó por el proceso de la elaboración de un proyecto de planificación para que tenga drenaje sanitario toda la zona costera, la primera zona costera que se creó, donde ya cuenta con drenaje sanitario, y estamos trabajando y haciendo conciencia con los habitantes de Bacalar, que se vayan conectando al drenaje sanitario, que es importante para preservar la laguna, tenemos, cuando yo fui alcalde en 2013, 2016, había 32 embarcaciones, hoy se baja la laguna, tristeza ver más de 400 embarcaciones que dan servicios turísticos, no estoy en contra de que la gente se gane la vida, pero hay que cuidar el tema ambiental, que es fundamental para nosotros, afortunadamente el grupo de pesados de servicios náuticos, con los hoteleros, restauranteros, les da un respiro a la laguna los días miércoles, esos días que cuando es temporada baja, nos dedicamos a limpiar y a sanear la laguna de Bacalar, que es algo fundamental, hoy tenemos obras monumentales que hizo el presidente Andrés Manuel López Rodador, como el parque ecológico, donde hay un muelle de 800 metros, que rodea la zona del mangle y humedales, que tenemos al final de la costera de Bacalar, sobre la calle 36, y tenemos el baniario municipal a Cerradero, donde hubo una cerradera hace muchísimos años, que fue la micro, después fue propiedad de Tito Vázquez, tenemos el campo de béisbol y de Alfonso Tito Vázquez, que remodeló el presidente de la república, el mercado artesanal, y el parque central Ángel Remigio Rosado, obras que han cambiado la fisonomía de Bacalar, y agradecemos al gobierno federal por ese impulso que nos dan, pero también ese impulso que le dan a las 58 comunidades. Hablaba usted de una zona majestuosa que tenemos en Bacalar, y usted hizo una remembranza precisa de lo que es Ixcabal, que está a una hora de Bacalar, a 20 minutos sobre carretera yendo a Reforma, y en una ranchería que se llama El Suspiros, y de El Suspiros está a 20 kilómetros exactamente, ya están casi por culminar el camino que va hacia la zona de Bacalar, lo está haciendo el ejército mexicano, un camino que va a servir a los ejidatarios, porque está dentro del núcleo ejidal de Bacalar, pero va a servir para el acceso. Como usted lo decía, esa pirámide, ese monumento arqueológico que tenemos allá, es 16 metros más alto que Chichén. Una maravilla. Y se están descubriendo, usted lo acaba de comentar, datos históricos que van a cambiar la idea que tenemos de la cultura maya. Los que poblaron Ixcabal fueron los que crearon después en Calatmul. Habían carreteras de Sacbé, que unían todas las zonas arqueológicas, de Conjulich, Girishná, y Calatmul obviamente, por ese camino de Sacbé, un camino blanco que unía todas las zonas arqueológicas, que partían desde Ixcabal, un importante centro, centro arqueológico de esa zona. Y hemos estado trabajando, dignificando la calidad de vida. Ahorita estamos tratando en el tema del desmonte. Tenemos hoy en día más de 25 mil hectáreas desmontadas por parte de los menonitas, que primero tuvieron su asentamiento hace más de 15 años en el ejido Bacalar, donde compraron 5 mil hectáreas. Hoy esos menonitas ya abarcaron más hectáreas en el Bajío, en Cuatro Banderas, se están expandiendo, y están desmontando. Por eso estamos tomando acciones de la mano con el gobierno del Estado, con el gobierno federal, para frenar esa devastación. Estamos acabando con el pulmón del planeta. Yo creo que acciones como estas nos permiten crecer en temas ambientales. Pero ambientales no somos gente que solo baja recursos por bajar, y que no hace nada por el medio ambiente. Somos un gobierno comprometido de la mano de nuestra gobernadora Marla de Sama para cuidar la majestuosa laguna y la majestuosa selva que tenemos en el municipio de Bacalar. Y con el apoyo de ustedes, de ustedes, don Gastón, yo creo que eso va a funcionar y nos va a llevar a un puerto más seguro y eficaz para nuestro municipio. Hoy podemos presumir de la bonanza que tiene Bacalar en materia turística, que los que auguraban que Bacalar no iba a salir adelante, hoy estamos demostrando que Bacalar está en los ojos del mundo. Bacalar va a salir mucho más adelante todavía. Así debe de ser. Una idea original del licenciado Gastón Alegre López.